¡Hola chicos! Estoy aquí en la casa de Bluey que me ha dicho que ha salido su película y quiere que vayamos juntos a verla. Así que nada, vamos a llamarle al timbre porque seguramente esté preparada. Bluey, ¿estás en casita? Bluey, ¡Hola! ¡Hola, Mago! ¡Hombre, Bluey! ¿Estás preparada para ir a ver la película? ¡Sí, pero no podemos ir todavía! ¿Cómo? ¿Por qué no podemos ir todavía, pequeñita? ¿Por qué no? ¡No! Porque todo el mundo tiene que darle me gusta, suscribirse y comentar la palabra película. ¿O si no, no podemos ir al cine a ver tu película, Bluey, pequeñita? ¡Sí! Porque yo quiero ir al cine a verla, pero tiene que hacer todo eso la gente. Vale, vale, vale. Pues ya habéis escuchado Bluey, todo el mundo reventa el botón de like, suscribirse al canal, comentar la palabra película. O si no, no podremos ir a ver la película de Bluey, chicos. Necesitamos vuestros likes. Venga, que si no, no vamos a ir a ver la película. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Reventad el botón de like, chicos! ¡A topes! Vale, Bluey, yo creo que la gente ya está dejando su like. ¡Vámonos! Pues menos mal, pensé que no podíamos ir a ver la peli. No, no, sí podemos, sí podemos, que la gente ya ha empezado a dar like, así que nada, venga Bluey, vamos al cine, ¿no? Imagino que estará en el cine. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Tengo muchísimas ganas de ir a ver tu película, Bluey, madre mía, escúchame. Yo también. ¿Y cómo es eso que has sacado una peli? ¡Qué guay, ¿no? Tengo muchas ganas de verla. No lo sé, serán cosas de papá y de mamá. Ah, tú, claro, tú no tienes ni idea, pero bueno, pues nada. ¡Uy, he visto ya algo ahí en el cine! Hay un cartel, ¿eh? De lo de película de... A ver, a ver, vamos a acercarnos. ¿Ah, sí? A ver. ¡Mira, mira, mira! ¡La película de Bluey! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Está ahí! ¡Madre mía! ¡Soy yo, soy yo! ¡Eres tú, Bluey! ¡Mirad, chicos! ¡Vamos a ver la película de Bluey! ¿Tenéis ganas de que veamos la película de Bluey? Dejándolo también en los comentarios, chicos. ¡Madre mía! ¡Qué ganas que tengo de entrar al cine y ver esta película! ¡Vamos, vamos! A ver, a ver. ¡Hola, buenas! Eh... ¡Ahí va, las... ¡Hola! ¿Las entradas Bluey las tienes tú? Porque, claro, no sé... ¡Ah! ¡Eh! ¡Mira, mira! ¡Hola, señor! ¡Ya se está escuchando! ¿Se está escuchando? ¿Se está escuchando algo? Sí, sí, sí. Señor, venimos a ver la película. Yo soy la protagonista. Toma, tu entrada. ¡Eso, eso! Ahí está, mi entrada. Gracias, gracias, Bluey. Mira, mira. Entrada a la película de Bluey. ¡Eso es la protagonista! ¡Yo soy Bluey! ¿Vale? ¡Sí, soy yo! Vamos para adentro, eh. Vamos a ver la peli. Que parece que ya ha empezado. ¡Hasta luego! ¡Venga! ¡Vamos, Bluey! ¡Vamos a ver la película! ¡Venga, vamos para adentro, Bluey! ¡Vamos! ¡Ya ha empezado! ¡Ya ha empezado! ¡Ya ha empezado, ya ha empezado! ¡Efectivamente! Vale, vale, Bluey. A ver, siéntate, siéntate donde quieras. Yo me voy a sentar. ¡Aquí! ¡Perfecto! ¡Ay, mira! ¡Estamos viendo la película, Bluey! esos son tus amiguitos, esos no los había visto yo nunca, mira, mira, mira y estás ahí con tu papá y con el papá de un amiguito tuyo también pero bueno, no, ese es mi tío ah, ese es tu tío, anda, oye, cuántos amiguitos tienes, madre mía, un perrito salchicha la otra no sé lo que es, que guay, que guay Bluey, oye, pues no sabía yo que tenías una peli esto es como la introducción, ¿no? por lo que estoy viendo que guay, como mola, si, es como el trailer la hice, ya veo ya, que bonito Bluey, que estamos viendo aquí tu película bueno chicos, pues vamos a ver la película de Bluey, vamos eh, un segundo, ¿qué es ese ruido? eh, ¿qué está pasando? ¿qué? Bluey ¿qué es eso? es tu intro ¿qué pasa? oye, ¿por qué ha empezado otra vez? no lo sé, pero esto... ¿se habrán equivocado? no tengo ni idea, pero mira, estás ahí bailando y con tu familia a lo mejor es, porque llegábamos tarde y nos vuelto a poner... ah, ¿eh, qué? Bluey, ¿qué es eso Bluey? ¿qué ha sido eso que acabamos de ver? eso no salía antes eso no, eso, eso, eh, Bluey esto me está dando un poco de miedo, eh, ¿qué es eso? ¡Oh! Bluey es tu hermanita pequeña, Bingo ¿qué haces ahí? pero, pero... ¿qué es eso? 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 ¡Bluy, cuidado! ¡ay, madre mía! ¿qué está pasando? ¿qué es esto? esto no es de la película, pero entonces ¿qué está pasando? y esa es tu mamá y tu papá están ahí en el suelo no, 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 no lo sé mira ahí ¿entonces no soy yo? seguro que no eres tú, Bluey, parece... ay, madre mía, chicos, mirad parece ser que... totalmente Bluey, esa es Bluey.exe parece ser, está ahí como con tu hermanita y con tu familia, no sé lo que está pasando pero mira, ay, Dios mío, esto me está dando mucho mal rollo y encima del sonido que está sonando me da mucho miedo también, ya, no, tranquila, pequeñita, que yo yo te salvaré no tengo ni idea, Bluey, no lo sé, pero esto está siendo muy raro, eh, escúchame, tenemos que parar la película como sea, oye, parar la película, parar la película, oye paradla, 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 voy a ver si aquí en el proyector paradla, 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 paradla película, oye paradla, a ver si puedo romper esto, a ver si... ¿se ha parado? ¿se ha parado ya? uy, ¿qué dices? vale, vale, menos mal, Bluey, menos mal ay, Dios mío, tenemos que irnos de aquí, Bluey, vámonos, vámonos de aquí vámonos de aquí, porque... vamos a decírselo al de las entradas sí, sí, vamos a decírselo, vamos a decírselo 20, 20, Bluey, vamos a decírselo oye, perdona, pero... ¿qué es esto? ¿por qué? ay, no lo sé, pero aquí hay muchas tus que no son tus oye, ¿qué habéis hecho con la película? ay, Bluey, que me está pegando este ay, 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 Dios mío ay, cierra, cierra ahí, escúchame, Bluey, ¿qué podemos hacer? ¿cómo salimos? ay, Dios mío, no podemos salir por ahí, ya has visto que hay muchísimas Blueys vamos por la puerta de atrás sí, sí, vámonos, vámonos por la puerta de atrás, madre mía, ¿pero qué está pasando? no entiendo nada, Bluey, tu película se ha transformado en una película maldita, en la película de Bluey.exe no lo sé, intenta abrirla a ver, a ver, le doy un golpe a la de tres una, dos y tres, ahí, ya, ahí está vale, perfecto, Bluey, la he podido romper venga, vámonos, vámonos, ay, Dios mío, Dios mío vale, y esta también, venga, la de tres la rompo una, dos y tres, ya, ahí está perfecto, ay, Bluey, se ha hecho de noche, sí, sí, se ha hecho se ha hecho de noche, mira, está ahí la luna ay, Dios mío, Bluey, tenemos que irnos vámonos, vámonos, vámonos a casa madre mía, mira, están ahí, Bluey Dios mío, lo que yo no sé ¿cómo se ha hecho de noche tan rápido, Bluey? yo no sé si se va a hacer más de noche todavía, conforme vayamos a mi casa vámonos, vámonos a mi casa, Bluey, hay muchísimas, mira ¿por qué hay tantas yo que no soy yo? no tengo ni idea, pero esto me da mucho mal rollo mira, por aquí también hay muchísimas, Bluey ay, Dios mío, vale, escúchame no te separes de mí, vale, tenemos que ir a mi casa yo en mi casa tengo armas, ay, yo que me han pegado, cuidado, yo, como pegan, vale, Bluey huye, huye, corre, corre, Bluey, corre conmigo corre conmigo, ven, ven, no, mires atrás al izquierdo, al izquierdo ay, por aquí, por aquí, por el lateral, por el lateral ay, Dios mío, vale, con cuidado, yo mira como pegan muchísimo, eh lleva cuida, lleva cuida, Bluey, vamos, vamos ay, que no te hagan daño creo que a mí no me pegan porque piensan que soy una de ellas eso parece, es verdad, no te están pegando, vale, pues corre, corre corre, 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 vamos, 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 Dios mío Bluey, corre, corre para adentro, corre para adentro, pequeñita cierra tú la puerta, ciérrala, ciérrala, ahí está, vale perfecto, cierra, cierra, ay, madre mía, oye la entrada esta no la quiero para nada, fuera, la entrada esta de la película, vente conmigo, lo que yo no sé si se va a hacer más de noche todavía, Bluey, porque ya has visto que se ha hecho de noche como muy rápido y esto me da mucho mal rollo, vamos, vamos para arriba, vente, vente para arriba, ven que te voy a enseñar aquí donde tengo las armas, vale, tengo aquí un cajón con, eso es mira, aquí tengo unas, unas slingshots que son unas tirachinas, unas resorteras te voy a dar para ti, ¿dónde está Bluey, pequeñita? Vale, toma aquí te dejo por aquí unas piedras, ahí yo tengo unas cuantas, vale, y aquí tengo un bate que también te lo voy a dar, voy a pillar más piedras y te las voy a dar toma esto para ti, y el bate también para ti Bluey, pequeñita, vale, perfecto dime, pequeñita, no tengo ni idea parece ser que tu película está maldita o alguien ha hecho algo, no lo sé, no sé lo que ha podido pasar yo no he hecho nada, yo no quería que esto pasara, ya, ya lo sé, pequeñita, sé que tú no querías que pasara, pero ha pasado, así que nada, ahora lo que tenemos que hacer, estamos tú y yo solos en la ciudad tenemos que acabar con todas las Blueys.exe que hay aquí en la ciudad por si viene alguien y las hacen, pupa madre mía, vale, vale, pues vamos por abajo Bluey, no saltes por aquí, que nos vamos a hacer daño, sino que vamos a ir por abajo, y chicos, tenemos que acabar con todas estas Bluey.exe, ya estáis viendo no sé lo que está ocurriendo, pero han aparecido muchas Bluey.exe, vamos Bluey, que tenemos que ir a por ellas, a ver, a ver si puedo salir por aquí, perfecto, están como más cerca del cine y por tu casa, no, no, no están aquí, están aquí Bluey vale, vale, madre mía, ya has visto que pegan bastante dale, 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 yo, que me pegan tienen, tienen, estos tienen más, tienen bastante fuerza, empujan muchísimo sí, 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 ya lo estás viendo, que empujan demasiado, tienen bastante más fuerza madre mía, dale, dale Bluey, dale ya estoy viéndolo, ahí está, perfecto vale, con mucho cuidado, eh, Dios mío Bluey, estás bien pequeñita, te han hecho daño o estás, estás bien vale, vale, genial, genial, pues tenemos que seguir acabando con todas, vamos, vamos, que tenemos que proteger la ciudad de Platanovilla de todo esto, tío, como me han pegado por el lateral y además están bastante fuertes lleva mucho cuidado, que no se acerquen, con el tirachinas podemos mantener la distancia, porque ya has visto que si se acercan, te pegan y te tiran muy para atrás, ahí, ahí, eso es perfecto dale, dale, ahí está, ahí está, ahí la del fondo muy bien, muy bien Bluey, lo estás haciendo muy bien, eh utilizas muy, pero que muy bien la resortera el tirachinas, dale, 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 es que ya estoy toda una experta, porque aquí pasan a veces cosas muy raras, pero me gustan estos juegos, sí, es un juego pequeñita, dale, dale, estamos jugando a acabar con estas, cuidado, cuidado Bluey cuidado, pequeñita, te ayudo, te ayudo ahí está, madre mía, es que pegan mucho es que en este juego hay una yo que no soy yo mala ya, ya lo sé, pero bueno, es lo que hay Bluey es un juego que ha puesto alguien que no sabemos ni quién es, madre mía, que dejen en los comentarios cómo ha podido pasar esto, chicos, cómo creéis que ha ocurrido esto ay, que me pegan, ahí está, maldita, maldita Bluey.exe, tenemos que acabar con todas y luego también tenemos que limpiar el cine, vale Bluey, vente conmigo por aquí atrás, que por aquí, por la comisaría también había muchísimas Bluey.exe, tenemos que acabar con absolutamente todas, qué angustia sí, sí, pero estás bien, pequeñita, estás todo bien, estás cansada o estás bien vale, vale, perfecto, si necesitas cualquier cosa dímelo, genial, genial, uh, tú por si acaso ponte detrás de mí que yo te protegeré, mira, aquí hay un montón más, vamos, vamos Bluey, tenemos que acabar con todas maldita Bluey.exe, ¿de dónde habéis salido? ¿y por qué habéis infestado aquí la ciudad de Platanovilla con vuestra presencia y la película? habéis, habéis y soy malas, es verdad, era mi película y va a ser famosa uy, sí, eso, soy bastante malas, no te preocupes Bluey, mira, mira, aquí como están todas juntas podemos darle a todas a la vez, perfecto, perfecto, perfecto Dios, es que como pegan, eh, pegan una barbaridad madre mía, mírala, mírala, perfecto Bluey, lo estás haciendo genial, mira, mira esa, toma, muy buena, formamos un gran equipo Bluey, eh, lo estás haciendo genial, cuidado, cuidado con esa, uy, que viene a por mí, dale, 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 a ver con las piedras, ahí está, perfecto, perfecto, dale, dale dale, dale, la última piedra, perfecto vale, 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 y por aquí, por fuera del cine, también hay bastantes, madre mía, mira, por aquí muchísimas, tenemos que acabar con absolutamente todas, no puede quedar ni una, Bluey dale, dale, duro, dale, duro, perfecto, perfecto muy buena, ahí está, vente, vente Bluey, estabas entretenida con otras que había por ahí seguramente sí, ¿verdad? venga, va, va, sigue dándole, sigue dándole, ¿cómo estás? ha pasado algo, ¿cómo? ¿qué ha pasado Bluey? pequeñita, ¿estás bien? ¿dónde estás? uy, madre mía, no, ¿dónde estás Bluey? pequeñita, uy, madre mía, que te persiguen muchas vale, vale, tranquila, tranquila, que yo, yo las tengo aquí a todas en fila, ahí está, tú las entretienes yo, 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 no sabía que había tanta vale, vale, vamos a acabar con ella, vamos a acabar con ella se han enfadado, se han enfadado, ya veo, ya, madre mía te están, te están persiguiendo un montón, genial, genial Bluey, lo estás haciendo muy bien, eh cuidado, cuidado ahí, muy bien, muy bien, a ver, a ver si oye, Bluey, ¿cómo dijiste que se llama Bluey.exe? sí, Bluey.exe, que son tú, pero no eres tú uy, madre mía, me han pegado una paliza, Dios ya estáis viendo, chicos, que pegan una barbaridad si quieres una hamburguesa, vamos al McDonald's pero deja de hacer esa cosa ah, estás intentando hablar con ella, Bluey no, no funciona, son malignas, son malvadas pero bueno, Bluey, no te preocupes, ya quedan menos, eh mira, ya solo quedan estas, tenemos que acabar con todas las que hay por aquí Dios, por los alrededores, lleva cuidado, eh madre mía, madre mía, madre mía, hay muchísimas por aquí dale, 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 perfecto, perfecto, vale, vale yo creo que con las piedras que tengo me va a dar ahora tú las traes ahí sí, sí, las tenemos aquí un poquito en la misma zona mira, mira, con el tirachina lo estamos haciendo muy bien, eh mira, mira, perfecto, se ponen en fila sí, porque si no nos giran muy lejos sí, 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 ya estás viendo que es que pegan muy fuerte, estas están como muy, muy fuertes, están mamadísimas, dale, dale duro dale duro, perfecto, y ahí al fondo hay otra, mira, mira esa nos está bailando, Bluey, ¿qué está haciendo? nos está haciendo ahí una... no, no, Bluey, pero creo que no, eh, creo que es malvada no sé si estaba bailando ahí tu canción, la verdad, pero bueno, dale, dale perfecto, vale, vale, genial, ya quedan menos ya quedan menos, Bluey, lo estamos haciendo muy bien, mira, quedan por aquí por alrededor, un montón por fuera, voy a intentar atraerlas a todas, y a ver si puedo acabar con ellas, Dios, no me dejan, no me dejan acercarme madre mía, vaya paliza, me están pegando sí, 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 ahí, mira, las tenemos aquí a todas ahí juntas, vale, vale, perfecto, perfecto es que son muchísimas, dale, 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 buenísima, buenísima lo estamos haciendo genial, a ver, a ver, perfecto, perfecto no, Bluey Bluey, pequeñita, no, 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 Bluey Bluey, Bluey, ven conmigo, a ver te acorralan, pero sí, te... a mí sí que me han acorralado, yo dale Bluey, dale, buenísima, buenísima madre mía, chicos, mirad a Bluey, está hecho todo una karateka, porque ha practicado, perfecto Bluey madre mía, increíble, lo has hecho genial, ya veo ya está bien Bluey, voy a tirar esto por aquí, madre mía ay, menos mal, menos mal, vale, pues vente, porque por aquí ya quedan pocas Bluey, venga, vamos, vamos, que ya en nada, vamos a terminar con todas vamos, vamos, ahí, dale, dale Bluey, dale cuidado que te ayudo, te echo una mano aquí, que son, quedan estas tres por el lateral quedan unas pocas, y luego dentro del cine también, así que nada, ya creo que estamos limpiando la ciudad de plátano Villa, perdona Bluey, pequeñita te he dado sin querer, pero bueno, bueno, dale, dale, dale perfecto, perfecto, dale, dale, buenísima buenísima, buenísima Bluey, madre mía, vale vamos a hacer una cosa Bluey, mientras yo me encargo de las de fuera mira a ver tú, las de dentro, vale, si son muchas o son pocas, o qué, vale asegúrate ahí, y creo que a ti, como no te pegan pues nada, asegúrate, asegúrate de que hayan poquitas ¿qué pasa Bluey? ¿está todo bien por ahí dentro? como que no me pegan, si me pegan, ah, si te pegan, no Bluey entonces, espérate, madre mía, que mala idea, pues tengo que ir para adentro, voy a cargarme a estas y entro, vale, me queda una genial Bluey, voy a ir para adentro, vale, voy para adentro a ver, madre mía, pobre Bluey, que la he mandado adentro con todas estas, ¿estás bien Bluey, pequeñita? ay, madre mía, Bluey, Bluey, ¿dónde estás? ¿qué le pasa a estas? ¿qué pasa Bluey, dónde estás? estas están como empanadas, eh, se han quedado ahí no sé si están, madre mía, madre mía, Bluey ¿cómo que te persiguen? ¿por dónde estás Bluey, pequeñita? lleva mucho cuidado, ¿dónde estás? ¿estás por fuera? has venido por la entrada, por la, por fuera he tirado vueltas alrededor de la sala del cine porque me están persiguiendo en la sala del cine, madre mía Bluey espérate que me tengo que cargar a estas que hay aquí al principio, madre mía chicos, pobre Bluey ¿qué dices? ¿han aparecido ahí más? no, no, no puede ser vale, y aquí tengo un montón, madre mía chicos, ya estoy viendo que son demasiadas, Bluey, no, pequeñita ya te veo ahí, madre mía espera que me las voy a cargar a todas estas, intenta intenta huir, intenta huir, ay, Dios mío ¿puedes salir o no? ay, pobrecita, pobrecita voy, 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 aquí ya está están jugando al ping pong contigo, oye, le he pegado a este al del cine, pero parece ser que el del cine está liado con ellas, que está intentando pegarme también no, 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 Bluey, dale, dale buenísima, buenísima, Bluey, madre mía, que buena que buena, me he quedado sin piedras justo ahora vale, creo que esta era la última ay, yo tengo más piedras, no, hay más dentro hay más dentro, pues dame unas cuantas piedras, Bluey, porque estas ay, Dios mío, me acorralan, hay más dentro, verdad vale, vale, gracias por las piedras, se me ha roto también el tirachina madre mía, se me ha roto el tirachina, Bluey increíble, vale, vale, pero con el bate igual puedo acabar con ellas, gracias, gracias por tu tirachina Bluey, no te preocupes, ponte detrás de mí a ver, que voy a acabar con todas estas, Dios, sí que hay dentro cuidado, cuidado, detrás de mí, detrás de mí ay, ay, perfecto, perfecto Bluey, mira, mira, quedan aquí unas cuantas Dios mío, tenemos que asegurarnos de que la película haya desaparecido que yo creo que sí, pero no lo sé, solo quedan estas perfecto, perfecto, ya está, genial, Bluey acaba con esa última, acaba, acaba con ella, perfecto vale, hemos acabado con todas, Bluey creo que sí, eh, vale, vale, genial la película ya no está, creo que ya está, eh, creo que ya hemos acabado con todas, genial, genial, vámonos, vámonos, Bluey, vamos de aquí, porque parece ser que la película de Bluey se ha convertido en la película maldita chicos, pero hemos podido salvar Plata Novilla parece ser que ya no queda ninguna, chicos, vamos Bluey, esto hay que celebrarlo hemos acabado con todas, vámonos